Yo soy así, soy argentino, y que ese puto de marina no me olvido. Yo soy así, vengo a letarte, a la Argentina yo nacido a toda parte. Y así de lo que pasó, a un golpe está campeón, Messi se fue para mí y hoy con la copa se quedó. Somos la bala argentina, siempre vamos a besar, porque tenemos el sueño de salir campeón, muchachos. Yo soy así, soy argentino, y desde el puto de marina no me olvido. Yo soy así.